Vamos a leer unos cuentos de Grant y su nieta y nieto Jenny Josh. Leeremos de Josh y Jen en su competencia de natación, y luego de cuando Grant fue a nadar a un arrecife de coral en el océano. Mientras leemos, busca las palabras con los sonidos de las vocales largas, vocales que dicen sus nombres. Puedes ver las palabras en inglés en la otra página, y la traducción al español está aquí en azul. Elige el idioma que mejor funcione para ti. Lea el cuento una vez conmigo, y luego léelo tú mismo con el sonido apagado. ¿Listo? Vamos a empezar. La competencia de natación A Josh y Jen le gusta nadar. Llevan a Grant a su competencia de natación. Jen se alinea en el carril 5. Josh se alinea en el carril 6. Los niños están en sus bloques. Entonces se escucha un pitido. Todos los niños se sumejen en la piscina. Salpicaduras. ¡Nada! Grita Grant. ¡Nada! Rápido. Josh y Jen nadan bien rápido. Ellos nadan y nadan. En poco tiempo llegan al final. ¿Ganó Josh? Pregunta Grant. ¿Jen ganó? Josh y Jen saludan y sonríen. No ganaron, pero se divirtieron mucho en el arrecife. Josh le pregunta a Grant cómo fue su viaje al arrecife. Bueno, dice Grant. Fue muy divertido. Hice un plan para encontrarme con mi amigo Mike. Tuve que viajar en bicicleta 9 millas para llegar al arrecife y encontrarme con Mike. Eso es un viaje largo, dice Jen. Cuando llegué allí, me fui en una bucear para ver los peces y las ángulas. ¿Con Mike? Josh pregunta. No, dice Grant. Mike no buceó conmigo. Fue a colgar desliciamiento. ¿Le gustó? Jen pregunta. No tanto, dice Grant con una sonrisa. ¿Por qué no? Pregunta Josh. Debería ser muy divertido. ¿Chocó? Pregunta Jen. No, no, dice Grant. Pero la pasó mal. Cuando llegó el momento de aterrizar, golpeó una colmena de abejas. Lo picaron 10 veces. ¡Ay! Dice Jen. Ahora mira el video nuevamente. Esta vez apaga el sonido del video. Vuelve a leer las páginas tú mismo. Si necesitas más tiempo, usa el botón de pausa. El fin. ¡Buen trabajo!